Lanzamos ya a finales del 2020 el proceso de contratación de la construcción del Centro de Revisión Técnica Vehicular. Se declaró desierto, hubo algunas situaciones por solventar, sin embargo ahora nuevamente está subido el proceso al sistema de contratación pública. El día 25 de enero se obtienen ya las ofertas económicas por parte de los interesados para quienes desean participar en este proceso. Una vez que se adjudique este proceso se iniciará la construcción del Centro de Revisión Técnica Vehicular que tiene un plazo estimado de 210 días, o sea 7 meses. ¿Es algún nuevo plazo que dio la ANT? No, la ANT no ha dado ningún plazo adicional, nosotros hemos sabido responder a la Agencia Nacional de Tránsito que teníamos todos los proyectos ya listos, pero sin embargo por la emergencia sanitaria se priorizaron obras o el recurso para otras actividades, sin dejar de lado este proyecto. Lo hemos lanzado a finales de 2020, por una u otra razón no se pudo concretar este proyecto, la contratación, pero sin embargo ahora se tiene el recurso para poder subir este proceso al portal de compras públicas y así hacer efectiva la construcción. Se tiene pensado invertir 840 mil 500 dólares sin incluir IVA. Se mantiene el lugar en donde fue diseñado el proyecto, además se encuentra en paralelo otro proyecto que es las plantas compactas. Con los dos proyectos vamos a poder solventar uno el problema de las aguas residuales y otro el solucionar también el tema de la exigencia de la ANT que es la prestación de la revisión técnica vehicular. Entonces en este sitio donde actualmente funcionan las bodegas municipales, presta las condiciones necesarias para poder desarrollar estos dos proyectos en paralelo. También tengo entendido que la institución se encuentra próxima a lanzar el proceso para la contratación de las plantas compactas, que así es un proceso en paralelo que lo estamos llevando para que puedan funcionar eficientemente los dos proyectos en conjunto. Hemos solicitado a la Agencia Nacional explicando cuáles han sido nuestras condiciones, cuál es nuestra situación, sobre todo por la pandemia, sobre todo por el recurso. Sin embargo, la Agencia Nacional de Tránsito no nos ha dicho ni sí ni no, pero sin embargo esperamos que este año no sea la excepción, porque tenemos el respaldo suficiente, nuestro proyecto se encuentra en firme, esperemos que no haya ningún proceso. Como nosotros se encuentran muchos más cantones en mismas condiciones o más atrás todavía. Entonces creemos que comparándonos con la provincia estamos en buen paso.